Hola, hola mi gente. Bienvenidos a Cocinando en Casa con Dari. Hoy vamos a hacer unas ricas albóndigas en salsa de tomate. Vamos a utilizar una cebolla, un pimiento rojo y un pimiento verde. Vamos a incorporar todos estos vegetales en la procesadora y agregaremos pimienta negra molida y dos huevos. Mezclaremos con la carne molida y agregaremos pan rallado hasta que tengamos una mezcla homogénea. Coméntame qué te gustaría que hiciéramos en nuestra próxima receta. Recuerda darme like si te gusta este video. Hacemos bolitas con nuestras manos de esta forma. Mi gente, las bolitas las pueden hacer del tamaño de su preferencia. Pueden hacerla grande, mediana, pequeña. En un sartén caliente con abundante aceite ponemos a freír. Cuando éstas alcancen su punto dorado, vamos a proceder a retirarla y la vamos a colocar en papel absorbente para retirar todo el exceso de aceite. Miren qué ricas se ven estas albóndigas. Ahora vamos en un sartén a proceder a hacer nuestra salsa de tomate. Vamos a colocar a fuego medio nuestra salsa roja. Yo utilicé salsa prego, pero ustedes pueden utilizarla de su preferencia. Van a agregarle una pizca de caldo de pollo y la tapamos. Cinco minutos y listo. Nuestras albóndigas están listas para comer. Buen provecho. Gracias y suscríbete.